Lección 5. Colores. Anisar plus dream. Entonces, tenemos los colores black, white, red, blue, yellow, orange, green, purple, pink. Bien. Entonces, por ejemplo, the US flag is red, white, and blue. La bandera de los Estados Unidos es roja, blanca y azul. Nuevamente, the US flag is red, white, and blue. La bandera de Alemania es negra, rosa, y amarilla. Pingüins are black and white. Los pingüinos son negros y blancos. Our jeans are purple. Bien. Berenjenas son moradas. Lettuses are green. Las lechugas son verdes. Lemons are yellow. Los limones son amarillos. Oranges are orange. Las naranjas son colores naranjo. A rainbow is multicolored. Voy a mover esto para que puedan fijarse cómo se escribe. A rainbow is multicolored. Entonces, el arco iris es multicolored. Acá tenemos un poema de Arthur Hamilton. Bien. Dice, I can sing a rainbow. Puedo cantar un arco iris. Red and yellow and pink and green. Purple and orange and blue. I can sing a rainbow. Sing a rainbow. Sing a rainbow too. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. And sing everything you feel. I can sing a rainbow. Sing a rainbow. Sing a rainbow too. Red and yellow and pink and green. Purple and orange and blue. I can sing a rainbow. Sing a rainbow too. Entonces dice, rojo y amarillo y rosado y verde. Morado y anaranjado y azul. Puedo cantar un arco iris. Puedo cantar un arco iris. Puedo cantar un arco iris también. Bien. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón y canta todo lo que sientas. Puedo cantar un arco iris. Cantar un arco iris. Cantar un arco iris. Cantar un arco iris también. Rojo y amarillo y rosado y verde. Morado y anaranjado y azul. Puedo cantar un arco iris. Cantar un arco iris. Cantar un arco iris también. Bien. Algunos ejemplos con colores. I lost my white sweater Berlín y saco blanco Your green eyes are beautiful Tus ojos verdes son hermosos The white car on the street is hers El carro blanco en la calle es de ella Do you have a black hat? ¿Tienes un sombrero negro? What color is your handbag? It's mauve ¿De qué color es tu bolso? Es mayo Los colores primarios En el arte hay tres colores primarios Estos son colores que no se pueden hacer mezclando otros colores Son rojo, azul y amarillo Red, blue and yellow Secondary colors Si mezclas dos colores primarios Crea lo que se denomina un color secundario La mezcla de rojo y azul crea púrpura Azul y amarillo hacen verde Y amarillo y rojo hacen naran ¿No? Entonces, habíamos estudiado antes los símbolos Plus, equals, ¿no? Más, igual Ok, entonces Red plus blue equals purple Blue plus yellow equals green Yellow plus red equals orange Tertiary colors Tertiary colors Los colores terciarios son colores neutros como los marrones y los grises Si mezclas tres colores primarios Obtienes un color terciario O si mezclas un color primario y un color secundario Obtienes un color terciario En este caso, brown Marrón Marrón El gris ¿No? Bien, entonces, también Hay unas variantes Ojo También opuestos, ¿no? Por ejemplo Black and white Negro y blanco Entonces Si añadimos Este El color negro ¿No? A algo Le va a dar un poco de sombra Por ejemplo Si añadimos Black add shadow to the color Que dice El Añadir El negro Da Una sombra al color ¿No? Entonces También hay unas mezclas Para hacer Colores diferentes Por ejemplo Dice White makes a color lighter Entonces El blanco Hace un color Más Plado Por ejemplo El rojo Añadimos rojo Más blanco Equals To Pink Yellow Plus White Equals Green Blue Plus White Equals Light Blue Or Opposite Dark Blue Bien, acá nos dice Celeste Ojo opuesto El azul Oscuro Bien, entonces Green Plus White Equals Light Green ¿Ok? Entonces Aquí nos está hablando Bueno, este es un verde Diferente ¿No? Pero es igual Verde Entonces Green Plus White Light Green Y así sucesivamente Esos son los colores más usados De acuerdo a este nivel Entonces Eso sería nuestra elección 5 Es un buen Lojo Y así sucesivamente Y Y Y Y Y